Sí, sí. Sí. Sí, esa plaza de Venezuela, madre. Veniente, vacilarse una salsito, ¿qué? Lo que va a bailar. Mucha dama hermosa entre ustedes. Un saludo a mi reina bella. ¿Dónde está por ahí metida, mi amor? Bueno, por donde esté. La vida trae lo bueno, lo bueno viene y va. ¡Sabor! ¡Ábrete y me vuelvo a la escuela! ¡Rompete y lleno, Moreno! ¡Sabor! La vida, mira, trae lo bueno a la canta que ven. No solo pasan en sueños, recordate que para subir al cielo primero hay que pasar por lo que llaman infierno. La vida trae lo bueno, lo bueno viene y lo bueno. No solo pasan, la vida tiene su presa y por ese preso hay que pagar. ¡Ay, cargar! La vida trae lo bueno, lo bueno viene y lo bueno va. La vida tiene su presa y por ese preso hay que pagar. ¡Low, low, low! La vida, hijo de los días, confundiéndote con una extraña realidad. ¡Astraja que presento frente a ti! ¡Abre los ojos y darte cuenta! La suerte suele tocar a tu cuerda. ¡De fiesta! La redonda se conecta en directo, que te va a decir, que te va a acabar. ¡Trayendo a tu presa y vuelvo a rincar el tambor! ¡Anda! La vida trae lo bueno, lo bueno viene y lo bueno va. La vida tiene su presa y por ese preso hay que pagar. La vida trae lo bueno, lo bueno viene y lo bueno va. La vida trae su presa y por ese preso hay que pagar. En el juego en la vida, uno viene y otro parece mentira. La vida trae lo bueno, lo bueno viene y lo bueno va. La vida trae lo bueno, lo bueno viene y lo bueno va. La vida trae lo bueno, lo bueno viene y lo bueno viene y lo bueno dónde va. SABOR ¡Ábreme el paso, Maraló! ¡Ja! ¡Marco el minazo en el bautón! ¡Ále, loco! ¡Marco el minazo en el bautón! 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 Suavecito, suavecito, que vacile Suavecito, suavecito, que vacile Suavecito, suavecito, que vacile Suavecito, que vacile Suavecito, suavecito, que vacile celebrando hoy pendiente de apoyar a todos los talentos nacionales ¡Ahí! ¡Oh, bien sabroso Venezuela! ¡Renco arriba! ¡Una buena plaza de Venezuela ya! ¡Esa es la calma! ¡No pa' arriba más! ¡Somos venezolanos! Aquí también tenemos con ustedes y lo demostramos con los países de Venezuela ¡No pa' arriba más! ¡No pa' arriba más! ¡Sosotros también estamos esperándolos! ¡Y también estamos mostrando! ¡Venezuela! ¡Los aquí primero! ¡Ustedes están esperando a caña 13! ¡Lo estamos locando para ustedes! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Suéltalo! ¡No pa' arriba! ¡No pa' arriba! ¡No pa' arriba! ¡No pa' arriba! Gracias.